Aquí estamos carnal, a punto de versar el evento en el salto, el alone, el gran demonio loco, el pinche tren locote, se huiloca en la cámara, el arsenal bien firme aquí en el salto carnal, pa' que te la guaches. El arsenal locote cabrones, pa' que la guaches toda la clica, hasta el salto locos. Huevo carnal, como siempre el gran demonio loco, el pinche tren locote, el alone, se huiloca en la cámara, ya se la saben wey. Buen show, el salto Jalisco carnales, controlando como siempre. Se senta al lado sur, y como no carnal, se pone bien cabrón, se aquí del lado, miro carnal, guay puro pelón. El arsenal, el pinche solo loco que vino para cantar, que es el salto. Siempre voy a gritar muy alto, mi compas está rapeando, hablando, pero estoy tirando siempre alto. Sigo de la calle disparando, me estilo mi rap, mi flow. Eso es lo que tengo, pero saben que soy yo. Me dicen solo loco y mantengo el arsenal, el que le brinque puto no vive para contar. El demon loco, el tres jugo también, somos los que estamos en las calles bien al cien. Antes que nada, antes que nada, antes de empezar a cantar y de todo el pedo y aventar el show que traemos. Les quiero dar gracias al salto carnal por recibirnos chido. Y la neta, yo en Facebook les dije que aquí iba a andar y no les iba a quedar mal. Aquí estamos con la banda del salto. Antes de que empecemos, quiero oír un pinche grito de la banda del salto. ¡El salto! ¡El solo loco! ¡El solo de las calles, alones cabrones! ¡El alones carnal! ¡Toda la bandita del salto, del castillo, toda la banda que está aquí presente! ¡El solo de las calles, cabrones! Que nos quieren parar y no pueden. Dicen que nos quieren tirar. No se atreven. Dicen que nos quieren tumbar y nos temen. Dicen que quieren ser fuerte. Me falta una tuerca. Todos de los botes weches somos tres asecas. Fumando trece, fumando grifas. Ya se la saben ver, me gusta. Es quien rifa. Sigo caminando por las ca con mucha gente. Sigo controlando por las ca con este coche. No digo que nadie se ponga porque estoy algo demente. Yo estoy comprando la esquina con mis jóvenes. ¡El infuente! Solo tomo dos milos consolados, pierdo sus pantalones. Dejo tirados, tú quieres prestar mejor y te pate a la caída. Tira la chica, firme, firme, como siempre. Sgame con fuerte, con fierro escupuete. Ha llegado el malvillete, un pueblo puro. Ya no tengo que requeñar. Dutos porque se las sepan. De barrio, barrio, de chompeta, chompeta. Porque no sepa en la calle ese vino Ricky Locos, maníacos y enziquis Suenan los cantares cuando truena la escopeta Tu vida se acaba, la muerte se acerca Dispara, dispara, que me digan quién me para Pero nunca se compara El sol manejo las gentes, sudo de mona, la planta de calle Haciendo del mal, tres, un caro, un pozo de colegio El estilo del piso de todo, ya sabes Patrecer rollo, pendejo, callado, bozo, güey, no ladre Soldados de villa, haciéndote patre Que retumben las bruscas, ya sabes Las patas, la mona, mi malo, pera, tequila, la chela La cuarta, la mona, se la fue padean O a la crita, calle, hiela Es a la vera que la rellena hace El gran demonio, tres, uno, dos, diez, loco Si quieres conocer nuestras teclas, como nosotros Hay muchos perros que están divulgando que solo me pones en esto Que se alucinan, pichos, 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 que les duele Voy a ser honesto, honesto, para que me a los pidejos Como es que ni quila, pero ni más asesina Mira lo más que va a llegar, te lo llevo, chas, chas, chas Una cosa ¿Quién se va a enfrentar a estos locos? ¿Quién, quién se va a enfrentar a estos locos? ¿Quién? ¿Quién es el primero? ¿Quién quiere caer al suelo? No lo hagas de chaco, que mis puños son certeros Ya se la saben cuando yo ando marihuana Mejor no confien al guerrero por tenerla ¿Quién es el lema? ¿Dónde está para enfrentarnos? Esto es zafado, vale madre, hay que matarnos Son los aztecas, ten locos, ten gran demonios La batalla es en las calles, bienvenido al manicomio ¿Quién se va a enfrentar? ¿Quién podrá parar? Si te hagas la verga, una bala te va a alcanzar Hola Y sin pensar, voy a tumbar A todo el punto que se quiera comparar Esto es nocivo, el estilo es agresivo Enemigo, no sé por qué sigues vivo ¿Qué estás pensando? 1, 2, 3, que va Oye, dices que aguante mucho menos estudiante Amanecí de malas, tengo ganas de patrarte Ya para morirme vale madre que le toque las cámaras Tengo diario de matar al que se opone Si entran a una silla amarrado, viene las manos Este perro no la debe, le voy a atornar el cráneo Saco las copias de cargo bien a metralletas Dale filo a mi cuchillo pa' volarle la cabeza Que veas que puche perro que su vida no me importa Pa' que las balas son de poco y hacer ver la vida corta Si yo digo el arsenal, ustedes dicen chinguen a su madre El arsenal Chinguen a su madre El arsenal Chinguen a su madre El arsenal Chinguen a su madre El general arsenal Chinguen a su madre Saludos para el salto Tú te la sabes que siempre fue un mover de monte Disculpen, en el escenario está este tren locote Si el santo hoy se pone bien cabrón Ya, ya, ya Todo como este con el pinche tren pelón El arsenal Producción es ¿De qué les vamos a hablar? De las calles otra vez carnal Nadie nos puede parar El ciudadano Cuyo vero nos podrá engañar Soy el demonio que ronda por estos rumbos Que grimo rajo con los ojos colorados Los rivales que se metan quedaran encostanados El agua Nada para que se parte En las calles de Jalisco Donde adecuan los mañanos Camino por la calle más oscura y peligrosa La ruina está aquí se pide El sur es más seca En estas calles al oscuro no lo entiendan Así nomás, esto suena lado a lado El solo se puso brinco, ahora viene aquí en el rango O miedo, puto, no se siente frío Pero claro que hay que quitar ese pecado tremendo lío Las calles llaman en el mare también Pa' que lo miras, tenlo todos si estamos al cien Y que mi lengua no la traba Pa' que se clava si no hace nada Puta gallina tan asustada No haga mamada, puta chavala Porque si hubiera se le acaba Para, 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 para Y no sepan esto es para la cara Un reto que le bota a unas niñas ya Bien firme, bien tumbado Caminando por el vecindario Bandillero con pistola en mano Siempre en la noche esperando el atraco Bien firme, bien tumbado Caminando por el vecindario Bandillero con pistola en mano Siempre en la noche esperando el atraco Locos, recorriendo el vecindario Siempre bien alarmas con el puente bien bajado No se te ocurra llegar a cagar el palo Si te apañamos pues te destrapamos en breve La finanza aquí se muere Se escuchan ambulancias porque porque El caballero es el vecindario Bandillero con pistola en mano Siempre en la noche esperando el atraco Tuenan, palazos en el barrio Tuenan, palazos en el barrio Tuenan, palazos en el barrio suenan Que este loco anda bravo y tu vida se lleva Loco Bien firmes para aguantar Bien firmes para chonar No me dan queso pa' robar Este es mi trabajo y trabajo costa robar Me asino por las noches y me fongo a trabajar ¿Quién me garantiza si vuelvo a regresar? A la vida y a la gente yo les sé lo que tomean Ante uno drogado siempre estoy al cien Todas estas rimas se escuchan muy bien Esto solo pasa porque son del tren Necesito chelas por wey una bella dama Que le guste loco si se le un tiro en la cama Neta wey nos dice ya te la sabes que tranza Eso es lo que pasa cuando salgo de mi casa Salgo de mi casa para donde esta mi raza Las otras pandillas ya se la saben que tranza Y es que a estas tierras no recorra tratan tierras Que no importa si debemos dejar un eva bajo tierra Iba a México listo y querido Viva todos los días a rapido Cuando me a loco no me controlo Viva el vista y mi vida de cholo Así las hijas y gajitas Cuidado tu vida le suelo a que sea rinibida Si no eres pecho a cantar a las escotechas pa' morir Por lo que me gusta Esmadres, pites y cotorreos ¡Esperen el nuevo disco en marzo! ¡Machéan el carro al demonio loco! ¡El arsenal! ¡Suscríbete! 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 No quería cantarla en vivo, ni quería sacarla en Face ni nada Porque quiero que mi disco salga Completamente nuevo, con temas nuevos que nadie ha escuchado Pero chica a su madre, estoy bien rela, se fico hablando del salto ¿Quién va a chica a su madre? Por siempre, su madre Y la verdad, las voy a aventar para que lo hagan en exclusiva Porque la verdad, nadie la ha escuchado Es el gran demonio y el tren locote A lo mejor ya han visto A lo mejor ya han visto el video en mi Face Se llama pa'l que quiera jugar Y esto lo dice así A mi me la vi que cae, bajamos a la vela Un picho, mira, desprendense la banda, vámonos ¡Vámonos! 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 Vámonos! a tus soldados, que ya vienen las ciencias de tu parte de la chocada a cara y te manda, diga a quien le va a juntar, esto ya viene por impulso pa'l puto que quiera durar, pero te lo jodí, que vas a hacer, porque está en tu lado de ser pinchar sin nada ya no la sabes, que es mi papalidad, pero sin control ya no existe rival es más peligroso como vi que es muy bien gracias 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 gracias